¡Hola mis reinas! ¿Cómo están? El día de hoy, como ustedes me lo pidieron, les traigo una receta de un delicioso postre y son estas choco manzanas. Si tú quieres saber cómo puedes prepararlas, pues entonces sigue viendo este video. Y vamos a empezar con los ingredientes. Voy a estar utilizando 3 manzanas verdes, unas 3 tacitas de chocolate, esta bolsita yo la compro cerca de mi casa, pero en la cajita de información te dejo el link donde tú lo puedes comprar. Unas bolsitas de M&M's, unos palillos de madera, un topercito de plástico y unas tijeras. También vamos a necesitar un pedacito de papel encerado, un plato o una charola. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una ollita con agua al fuego. Una vez que el agua esté caliente, vamos a meter nuestro chocolate en el plastiquito y lo vamos a sumergir en el agua caliente. Automáticamente el chocolate va a empezar a derretirse. Vamos a estarlo moviendo constantemente para que este no se nos vaya a quemar. Igual puedes hacer este paso en el microondas, pero sinceramente a mí me encanta hacerlo a baño María, ya que el sabor cambia radicalmente. Una vez que el chocolate está totalmente derretido, ahora sí lo vamos a retirar del agua, con mucho cuidado. El siguiente paso es que tienes que lavar tus manzanas muy bien con agua y con jabón. Después para secarlas puedes utilizar toallitas de papel como yo lo estoy haciendo en este momento. Como estos palillos están demasiado largos para las manzanas, pues entonces lo que voy a hacer es que los voy a cortar aproximadamente como a la mitad. También ya ven en los palillos pequeños y por supuesto tú puedes comprar esos para saltarte este paso. Simplemente los partí a la mitad con mis dedos y como quedan así todos feitos, pues entonces con las tijeras les fui cortando los palitos que quedan ahí sueltitos y medios feitos para que se vean pues más presentables. Vamos a retirarles el tallo a cada manzana y una vez que se los retiramos, ahora sí vamos a enterrarles los palillos. Ahora vamos a ir sumergiendo cada manzana dentro del chocolate hasta que queden bien bañaditas. Y ahora vamos a decorar las manzanas como mejor nos gusten. Yo empecé colocando los M&M's luego luego, pero como el chocolate aún estaba fresco, noté que se empezaban a resbalar. Entonces lo que hice fue que llevé las manzanas al refri por unos minutitos para que el chocolate se quedara un poquito más espeso y al colocar los M&M's pues ya se quedaran ahí pegaditos. Y para la segunda manzana simplemente la fui introduciendo en este topercito con sprinkles y para que este se quedara bien pegadito. Y así es como se ven. La tercera manzana hice una mezcla de M&M's y sprinkles y la verdad es que no se ve tan deliciosa. Pero bueno, una vez que las dejé en el refri por otros 5 minutos, el chocolate ya estaba totalmente duro y ya estaban listas para pasarlas a un plato limpio y pues que estas se vieran más presentables y apetitosas. También puedes decorar tus manzanas con nueces, fruta seca o lo que a ti se te ocurra. Y bueno mis reinas, esto ha sido todo por este video. Así de fácil se hacen estas chocomanzanas. Espero que les haya gustado esta deliciosa y dulce receta. Ahora ya están listas para sorprender a sus chiquitines. Yo me despido, les mando miles de abrazos, miles de besos. Y las estaré esperando por aquí la próxima semana. Bye! Chau!